Cantos de hierro, danzando a la nación Hoy porque trae su uniforme, y trae la ley en sus manos Se olvida que yo me lo sé, que una vez se dio la mano Cuando el ángel te ataba, se volvó y se andaba volviendo Cuando el ángel te ataba, ya tengo mucho dinero Si me importa el contrabando, ahora tengo un buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te refiero muerto A veces estoy desarmado, tesoro de la sediente Como si me había soñado, en las manos de un valiente Y que llamara a otro lado, a lucirlo ante su frente A su pistola en tu mano, matando la sangre fría Un año bien muerto a Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, pero que nunca creía Después que ya te mató, se quedó buen desafío Y se apuntó al corazón, aunque en pedazos se hundió Para que quiero la vida, se ha matado un gran amigo A todos los borrachos por allá del bosque Les mandamos saluditos a todos los camaradas que están acá por este lado Ahí poniendo el ambiente, toda la cosa saludcita Saludcita muchachos, ahí te pasamos bien a gusto Y ya ven, ahí estamos complaciendo por el menos también Que lo están solicitando Con placeres por ahí No nos queremos quedar con deudas en esta bonita tarde Así que si la traemos piedra en la pierna, si la traemos Lo vamos a tocar seguro Y si no, pues ahí se la cambiamos Lo inventamos Aquí estamos Ahora sí que chato, relajo con todos ustedes Pasando a gusto Mi compañero si lo vamos a hacer Les mandamos saluditos a la gente para Iguaca La gente de Pembe Les mandamos saludos Ahí estamos por allá a través de transmisiones también Con sus ongles y vídeos A toda la gente Así es, aquí se saludamos Si tienen por allá alguna algo que están celebrando Un cumpleaños ¿Se ponen en la casilla? No siempre contesta y estamos celebrando Que paso Yo quiero mandar un saludo Mi gente de Santiago Nos matamos saluditos A toda la familia que así que ya no está viviendo Partas a través de las campanitas Les mandamos un saludo de bien enorme Así que, bueno Ahí le vamos por allá Les invito para todos ustedes Mi compañero cómo no con plasito, con plasito más y más repitas. ¿Qué tenemos, Río? ¡Se llama José Luis Fuera Pacharra! ¡Ay, muchachos! 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 Vamos a disfrutar de este Sabadito de Gloria Pues bueno, echar un baño Echar un chacozón Y disfrutar de estas vacaciones De estas vacaciones DE Semana Santa Y, pues bueno, Desfrutan al máximo que Vida en dads Y solo hay una muchachos Y por eso despertar la macchógina ¡Ay, muchachos! Ybarante lo chao Me suena bien Desde esta ん handicap las mujeres aquí en el cercano, cuéntame para ver vuelta, 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 esa mucha ropa, una salombre, mi pecho, si alambre se da, ya somos dos vale, vale, nos vamos a ir por acá en los tres de nuestro compa, a ver qué tal suena, usted perciétela a mi hermano ándale por ahí compadre, por ahí para toda la raza, para toda la gente por aquí, que aguacaniente como el que no, salgamos por ahí, un puño y un puño de tierra que pare, así que cántate el chingón y dice y que quiere que se nos llegue, yo soy una lama, se romó, a mi no me importa nada, a mi la vida es un sueño, Yo tomo cuando yo quiero, lo miento, soy muy sincero Y soy como las carriotas, que vuelan de puerta a puerta Yo sé que la vida es fruta, así que también la vemos El día que yo me muera, voy a llevármela Hay que salir de otro corazón, la vida es fruta, así que también la vemos El día que yo me muera, voy a llevármela La muero, voy a llevármela Tomás un puro de tierra El día que yo me muera, voy a llevármela Hay que salir de otro corazón, la vida es fruta, así que también la vemos El día que yo me muera, voy a llevármela El día que yo me muera, voy a llevármela Y yo me muera, voy a llevármela Y yo me muera, voy a llevármela Y yo me muera, voy a llevármela No bajas un puro de tierra Y yo me muera, voy a llevármela